Música 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 Agarra la mano tu, ándale Ya Buenas noches Como te llamas camarada? Me llamo El Chaparro Y como te dicen? El Chaparro De donde eres? De Tabasco Que a que te dedicas? Era yo operador de Jaguar Y ya no eres? No, ya no Porque diciembre te gusto? Para que te vayas? Que sea tu cruel adiós Y navidad Ya guardalo Pero buenas noches a todos Ya lo voy a guardar Lo voy a meter a su baúl Porque está haciendo mucho frio Dale beijito Besito besito Pero lo vamos a meter a su baúl Porque está haciendo mucho frio Cuando me persuasión Se puede escoger Ojo Acaba de una vez Acaba de una vez Acaba de una vez De un 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 solo golpe ll автомобil Al büyük